Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK y hoy tenemos un mazo muy especial, es mazo del suscriptor y me lo manda mi buen amigo Nico, alias Silver Cage, el mejor luchador de Andalucía que es un crack jugando a Magic, es muy bueno y siempre le manda barajas super chulas no es la primera que traemos aquí suya al canal y se le da bastante bien y luego llega a Mítico y monta barajas originales y creativas la está jugando en Ranked y dice que le da bastante bien le he hecho un pequeño cambio, es una reanimator es decir, consiste en tirar criaturas al cementerio y luego recuperarlas con efectos de reanimación y le he hecho un pequeño cambio, aprovechando que tengo el acceso anticipado a M20 y le he quitado las 4 copias del ritual de lo yin que lleva contra criaturas y las he cambiado por Regisaurio Pútrido porque es una carta que quería probar y diréis, no tiene nada que ver una carta con la otra, efectivamente pero es que este mazo creo que va bien contra criaturas en general y los rituales de lo yin están bien pero contra White Winnie y monorrojas tampoco hay muchas en el formato ahora mismo contra la monorroja tampoco es tan importante en cambio, jugar un bicho 7-6 por 3 de mana o sea, en el tercer turno para un 7-6 en mesa es muy potente y su habilidad para nosotros no es una pega porque nos vamos a descartar las criaturas que luego queremos reanimar entonces por eso tiene cierta sinergia con el mazo entonces, ¿qué? es un mazo de reanimar en el cual he cambiado los 4 rituales de lo yin luego en la descripción dejo el listado completo del mazo lo podéis exportar a Magic Arena y probarlo si queréis y podéis cambiar los Regisaurios por ritual de lo yin como lo está jugando Nico que le está viendo bastante bien en Ranked con el mazo ¿y qué lleva el mazo? pues lleva un montón de manipulación de biblioteca 4 optar, 4 trazar la ruta el borrar los pensamientos también manipula descubrimiento lleva un montón de manipulación de biblioteca para buscarte esas criaturas y poder tirarlas al cementerio y luego llevas un montón de disrupción en forma de quitacartas 4 coacciones y 4 borrar los pensamientos o sea, tienes defensa contra control ¿vale? además de que manipulas mucho tu biblioteca luego llevas para reanimar 4 confabular, confeccionar la parte que te interesa normalmente es la de confeccionar aunque confabular no os olvidéis de ello que también puede ser útil en alguna circunstancia y 3 vínculos de reanimación que además le da prisa a la criatura que reanima y de criaturas tochas 2 liras contra rojas contra barajas monorrojas o barajas de criaturas en general es muy potente lo mismo pasa con niña masacre por eso me he quitado los rituales de los líndicos si es que llevas criaturas que ya ganan a mazos de criaturas igual, la sierpe de pelaca lo mismo, otra criatura que también gana a mazos de criaturas el cromium, que es con lo que ganas a las barajas de control y el golem meteoro que es bueno en general contra cualquier cosa porque destruye permanentes este es el listado del mazo un pequeño detech luego las tierras, bueno, son las normales que llevarías ninguna cosa especial, destacable y lleváis una baraja muy sencilla muy original sobre todo es eso es muy original y con ese pequeño cambio que he hecho vamos a ver que tal se nos da la ventaja es que como estoy jugando el evento anticipado puedo jugar ya cartas de M20 así que cuando veis este vídeo ya habrá salido M20 pero habrá salido unos minutillos antes de que de que se haya lanzado este vídeo así que no creo que nadie tenga los cuadros regisarios nada más empezar salvo que se deje ahí 400 euros en la colección bueno, vale o muchos comodines, ¿no? cuatro comodines bueno, jugamos contra Crunch Party no me suena como es el evento anticipado solamente hay vips o sea, solamente hay creadores de contenido y pros tenemos una mano muy buena porque tenemos que dar cartas para comenzar agrediendo la mano del rival y luego con el trazar la ruta a ver si encontramos una criatura que luego reanimar así que la mano está bastante bien como es el evento anticipado la gente no está jugando a mazos competitivos están jugando a mazos bizarros esto nos destruye a nuestras criaturas esto no es bueno la aliena también es buena, ¿eh? es un mazo wow de zombies raros de vampiros raros no, es de todo en general vale, voy a quitar el caminar por la plancha yo creo es que nos maten nuestras criaturas no quiero que nos maten nuestras criaturas nuestro mazo es un mazo de reanimar criaturas importantes si nos las mata lo único que nos destruye son tritones vale, entonces no vale puede jugar a ver, no voy a gastar un barro en los pensamientos en esto, ¿vale? así que vamos a manipular biblioteca voy a hacer el descubrimiento de dispersión porque manipulas más biblioteca vamos a robar la siguiente para seguir manipulando y tal y al siguiente turno si no tiramos el barro de los pensamientos le podemos quitar la sombra es que la sombra si no, nos va a matar demasiado rápido o la liliana pero es que la liliana cuesta 6 va a tardar muchos turnos en llegar tiene dos tierras en mano como mucho esto de aquí podrían ser tres tierras lo vamos a hacer ahora vamos a quitar algo de la mano vale joder, ahora otro camina por la plancha nos va a poner problemas dos lilianas y una tierra vale, las lilianas yo creo que no van a ser problema puede ser el problema del caballero de la noche o puede llegar a ser el problema de la sombra aterradora le voy a quitar el caballero porque destruye a criaturas ah, tiene demasiado remóbal, ¿eh? nos va a fastidiar bastante o no, vamos a quitar el caminar por la plancha me da miedo la sombra no quiero que me mate con esta cosa sería muy triste le voy a quitar el otro caminar por la plancha otro borrar los pensamientos es que necesitamos tierra siguiente turno hay que robar la cuarta tierra y luego el siguiente turno la quinta tierra así que queremos tierra vale, ahí viene la sombra vale, un optar no está mal ese optar pero vamos a ir con el descubrimiento que nos va a permitir tirar criaturas al cementerio ahí está justo la criatura que no quiero tirar al cementerio pero, uff como decía, la isla la queremos, ¿vale? entonces la vamos a robar y el regisaurio este ¡ag! lo voy a tirar al cementerio vale, robamos la tierra que necesitábamos y vamos a hacer un trazar la ruta a ver si vamos a alguna criatura buena ahora sí, por fin, criatura buena nos la puede matar ahora mismo no la puede matar ¿vale? porque le hemos quitado el remobal se está robando todas las tierras ya es mala suerte ya es mala suerte también es que este mazo madre mía, que porrazo nos ha pegado este mazo está muy pensado contra mazos de criaturas, ¿eh? me la voy a jugar es decir, este turno vamos a jugar la lira este turno vamos a poner en juego la lira con prisa, atacando para que no nos pueda matar si roba la quinta tierra y juega el caballero de la noche podrá sacrificar esto y matarnos la lira pero sí, se ha robado todas las tierras seguidas también es suerte, ¿eh? la otra opción habría sido jugar el registro pútrido y ahorrar los pensamientos ¿no? y haber aguantado porque podríamos haber bloqueado este bicho de aquí y haber aguantado un turno más y encima tiene a Lilianas también vamos a ver que le queda en mano solamente... y tiene la tierra y tiene la sexta tierra anda, que... bueno, venga, va no está perdido del todo cuando tenía solamente dos tierras en mano y hechizos de coste 6 en mano y de coste 5 dije, va, pues esto a lo mejor hasta ganamos vale, no pensé que fuese a hacer eso, la verdad nos da una pequeña posibilidad la habilidad de este es... vale, recupero una criatura de coste 3 o menos nos cogemos de nuevo la lira y matamos a esa Liliana lo malo es que tiene otra Liliana, pero bueno pero bueno, no está perdido, ¿eh? al final... al final... está siendo una partida interesante y tenemos una mínima opción de ganar lo que pasa es que ha robado muchas cartas ahora pero bueno, aún así tenemos una mínima posibilidad de ganar nos quita la Octar no es muy grave, ¿vale? pero... vale ¿podemos llegar a remontar esta partida? ojo que remontamos esta partida, ¿eh? ojo que remont... ojo que sería la partidaza del siglo, ¿eh? si remontamos a ver algo barato esto no está nada mal le podemos descartar la sombra de hecho creo que es casi la mejor jugada no, podemos jugar esto y en nuestro mantenimiento con la habilidad en la pila de esto esto es en el mantenimiento bueno, sí, voy a parar la partida por si acaso no va a dejar que nos la juegue el juego nos la líen ojo que ganamos ojo que ganamos él tiene que robar algo sí o sí o pierde jugamos el regi... eh... ganar primero, ¿vale? ojo que ganamos regisario pútrido genial y en el mantenimiento con la habilidad de esto en la pila antes de descartarnos si le subimos a la mano el permanente más caro que es la sombra y se tiene que descartar vamos a ver si funciona sí hemos ganado bueno, todavía no hemos ganado pero llevamos las de ganar claro también podemos simplemente bloquear posiblemente sea lo más inteligente lo puedo subir hasta 10 10 ojo nos podemos comer 10 debería haber una... ah, no no ha pagado yo creo que él se pensaba que iba a bloquear y se lo ha olvidado pagar vale, jugamos esta habilidad en respuesta a la habilidad de... jugamos esta carta en respuesta a la habilidad del regisario le subimos a la mano y se lo tiene que descartar no vamos a atacar porque esto tiene toque mortal se lo ha olvidado... se lo ha olvidado doparlo, ¿vale? porque no se esperaba que no bloqueásemos atacamos únicamente con este y el golem meteoro creo que es más inteligente dejarlo en mano, ¿eh? ah, bueno si no podemos jugarlo si cuesta 7 no me hagáis caso yo estaba pensando ah, lo juego y gano hemos ganado Nico hemos ganado con tu mazo ¿cómo lo veis? yo he hecho el cambio este de rictor de lollín no sé si a Nicola habrá hecho gracia pero creo que quitar el rictor de lollín y meter el regisario puede ser una buena opción creo que habría que retocar el mazo las criaturas creo que hay criaturas mejores pensad un poco en las criaturas que hay en el formato criaturas de coste alto, ¿vale? o sea, de coste de 7 más, ¿vale? criaturas ¿qué criaturas hay en el formato? tienen que ser el color nos da igual, ¿vale? ¿qué podrías meter en este mazo? que sean criaturas más tochas por ejemplo el Zetalpa vuela, daña dos veces vigilancia, roya indestructible quizás sea mejor esto simplemente que una pelaca o que una lira incluso no tiene ningún club vital o que daña a masacre no... o sea, pensad en criaturas grandes o sea, Nico esta carta es buenísima esta carta me parece increíble vamos a montar un mazo con esto ya hablaremos de esta porque es una carta que vamos a jugar la verdad es que hay muchas criaturas muy potentes, grandes, ¿vale? yo diría el Zetalpa es una de ellas una posibilidad para este mazo la Sephara es que ¿por qué llevas liras? si puedes llevar Sephara que es 7-7 vínculo vital que le da también intestructible a todas las otras criaturas que vuelen es mejor esto que... claro, que... claro, es que cuando Nico me mandó el mazo aún no había salido M20 no se podía meter esta carta en particular, ¿vale? pero esta sí, por ejemplo ¿qué otras criaturas tochas hay... esta puede ser una opción también para el mazo porque también te estoy de criaturas es un poco como la Niña Masacre un sustituto de la Niña Masacre, ¿no? esto no... como decíamos la pelaca pero es que si lo piensas tienes... este tampoco está mal no, pero tampoco para este mazo tienes esto 16-16 por... por... por 10 de maná, ¿vale? no lo vas a jugar nunca desde la mano así que te da igual tiene que convocar indestructible un 16-16 indestructible sería otra opción, ¿vale? incluso por encima de la pelaca Galta 12-12 el Chromium si llevamos una copia de Chromium tienes el Gisaf este por ejemplo pero tienes también el Zacama lo que pasa es que el Zacama no puede usar sus habilidades no es bueno en este mazo tampoco es malo del todo Valgaz no, la verdad es que no hay muchas criaturas muy grandes o sea que habría que pensar si merece la pena meter la Megasierpe imperturbable sería una de las opciones como digo la Megasierpe yo creo que está llamando a la puerta ¿vale? de este mazo y luego la otra carta que está llamando a la puerta quizás sea el el Bilis este especular especulador de sangre y el Cetalpa será también una posibilidad entre esas cosillas bueno un vídeo corto hoy que no sé cuántos minutos quedan pero queda muy poco tiempo de hecho queda muy poco tiempo para que me cierran el acceso anticipado a M20 cuando veis este vídeo ya será público ya de M20 ya podéis jugarla voy a subir el vídeo más o menos simultáneo a que lancen M20 así ya podéis probar la baraja como digo os dejo en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja y nada un vídeo cortito hoy pero bueno espero que ha quedado chulo una baraja original freaky interesante así que bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo no os lo perdáis hasta luego